Funcionarios del INPEC impidieron el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles de Bellavista, Itagüí y El Pedregal. Se teme un nuevo represamiento de detenidos en los calabozos del Palacio de Justicia. Y mientras en las cárceles de Bellavista y El Pedregal se vive una grave problemática de hacinamiento de reclusos, en Río Negro un proyecto de construcción de una penitenciaría se consume entre la maleza. Las autoridades frustraron un nuevo atentado contra una casa de apuestas en Yaromal. Por segundo día consecutivo la acción de Isagen presentó un decrecimiento en su precio en la Bolsa de Valores de Colombia. El nivel de todos los embalses del país está en un 49%, así queda descartado cualquier posibilidad de razonamiento durante este año. Nairo Quintana es el líder del Giro de Italia, Urán ahora es escolta, duelo de colombianos por el título de la carrera italiana. Colombia continúa trabajos con miras a los amistosos frente a Senegal y Jordania, Perea, Falcao y Valencia están en duda. El antioqueño Wilma Roldán alista maletas para Brasil, el único árbitro colombiano que estará en el mundial viajará este jueves. Y espera en la cultura de Teleantioquia Noticias, este es el parque educativo de Vigía del Fuerte, recibió el reconocimiento en la Bienal Colombiana de Arquitectura por su diseño. Los circos de los pueblos todavía recorren los municipios de Antioquia, les mostraremos uno que está por el suroeste del departamento. Música Música Gracias.